Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a estas terceras jornadas hacia una nueva cultura científica. En esta tercera edición queremos reforzar el objetivo inicial, que es fomentar la investigación responsable en la comunidad universitaria de la Universitat Politècnica de València, en sintonía con sus conocidos principios de educación científica, igualdad de género, acceso abierto, gobernanza, ética y participación ciudadana. Desde la institución consideramos muy importante impulsar, formalizar, vertebrar e interiorizar estos principios para que el esfuerzo coordinado de todos los investigadores consiga transformar la sociedad y hacer frente a los grandes retos que tenemos como parte de la sociedad. Y para reforzar estos objetivos las terceras jornadas se van a desplegar en dos días. En el día de hoy el tema de la mesa de expertos se centra en la ética con dos presentaciones a cargo de José Félix Lozano Aguilar, que es catedrático de filosofía moral, ética empresarial, ética en la ingeniería y ética en la investigación en nuestra propia universidad. Y también investigador asociado del Instituto Ingenio, CSIC-UPV, y es un orgullo para la Universitat Politècnica de València, que forme parte de nuestra comunidad por su reconocido prestigio. También nos acompañará Elsa González Esteban, que es profesora titular de filosofía moral en el Departamento de Filosofía y Sociología de la Universitat Jaume I de Castellón. Y su labor investigadora se centra sobre todo en el campo de la ética aplicada y de los sistemas de gobernanza y gestión ética en las organizaciones. Actualmente es además vicerrectora de Responsabilidad Social, Políticas Inclusivas e Igualdad en la Universitat Jaume I de Castelló. En el día de mañana la mesa de expertas se centrará en los programas de financiación de la Comunidad Europea para proyectos de ciencia ciudadana, a cargo de Sara San Martín, de Zabala Innovation y Rosa Arias, de Science for Change. Así que una vez situado el objetivo principal de las jornadas y los temas destacados de las mesas de expertos, paso a presentar a las dos personalidades que van a desarrollar este acto inaugural de las jornadas. Realmente contar con su presencia supone el mejor de los inicios. Don José Capella Romá, rector de la Universitat Politècnica de València y doña Esther Gómez Martín, secretaria autonómica de Universidades de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat. Muchas gracias. Rector, muchas gracias por la invitación, vicerrectora, vicerrectores, compañeros y amigos, bueno y estudiantes y buenos días a todos. La verdad es que es un placer para mí estar hoy aquí en mi casa en la Universitat Politècnica de València para inaugurar estas terceras jornadas. Siempre agradezco a los compañeros, vicerrectores y vicerrectoras y al propio rector las invitaciones y siempre que puedo me gusta acompañaros. En este espacio, estas terceras jornadas que se celebran hoy aquí, realmente yo creo que es un evento que muestra todo el compromiso de la Universitat Politècnica de València con la ciencia ciudadana y en este sentido pues yo creo que también debe reflejar y así lo es el compromiso que tenemos desde la propia Generalitat Valenciana con las universidades que promueven abrir las puertas de la ciencia a toda la sociedad. La ciencia ciudadana es un claro ejemplo de cómo la investigación puede salir de los laboratorios y entrar en nuestras comunidades y de hecho esto lo venimos haciendo y se está haciendo desde todas las universidades y especialmente desde la Universitat Politècnica de València cada vez que salimos a la calle a mostrar todo lo que aquí se hace. Son numerosos los eventos que hacemos a lo largo del año en los que compartimos los avances científicos del mundo universitario y de los institutos de investigación con los ciudadanos. Todo esto nos permite abordar problemas reales con el poder colectivo de nuestras ideas y acciones, desde la observación de fenómenos naturales hasta la recogida de datos para proyectos de salud o medioambiente y tecnología. La ciencia ciudadana nos muestra cada día que el conocimiento es más fuerte cuando es compartido. Esta participación es además una manifestación clara de la democratización de la ciencia donde cualquier persona puede contribuir al avance del conocimiento independientemente y esto es muy importante de la formación o experiencia que tengan las personas. Cada uno de los ciudadanos aporta desde su propio desde su propia visión y experiencia personal. Por ello hoy más que nunca necesitamos una ciencia que no solamente sirva a los intereses de unos pocos sino que esté alineada con estos grandes retos de la humanidad que cada uno de nosotros vemos todos los días, como puede ser ese cambio climático, esas crisis sanitarias que hemos vivido hace pocos años, las desigualdades sociales y mucho más. Todos estos desafíos requieren esta respuesta colectiva y una respuesta que surja de la colaboración entre los investigadores y la propia sociedad civil. Aquí es donde entra en juego la ciencia ciudadana que no solo permite que la sociedad participe en el proceso de investigación sino que también nos garantiza que la investigación va a responder a las necesidades reales de nuestra sociedad. La Universidad Politécnica de Valencia ha sido pionera en impulsar proyectos de ciencia ciudadana y en esta jornada lo celebramos. Felicidades rector y felicidades a toda la comunidad de la Universidad Politécnica de Valencia. Hemos visto cómo el trabajo conjunto entre académicos, ciudadanos, sector público y privado ha dado lugar a innovaciones que impactan de manera tangible en nuestra sociedad. Proyectos como Investiga, Salva el Planeta, liderado por Inmaculada Romero, que hace poco nos presentaba, ha sido premiado como proyecto destacado por la FECID al abordar a través de una convocatoria de proyectos de investigación dirigida a estudiantes de la ESO, bachillerato y ciclos formativos de la comunidad valenciana, reflexionar precisamente sobre algo tan importante como es el agua y el cambio climático y que tanto nos afecta en la comunidad valenciana. Por otro lado, desde la Generalitat estamos impulsando una nueva iniciativa, que la veréis el próximo ejercicio, que es el portal de la ciencia, donde queremos que la ciencia de la comunidad valenciana, con el impulso de la Generalitat, alcance a toda la sociedad, para que se conozcan los desarrollos científicos que se están llevando a cabo y cómo estos desarrollos se alinean con los objetivos de desarrollo sostenible y mejoran la calidad de vida de todos nosotros. Otra iniciativa que me hace especial ilusión por la relevancia que tiene entre la gente joven son los Premios Sapiencia, donde los estudiantes de secundaria y ciclos formativos son introducidos desde sus colegios o institutos en el mundo de la ciencia, junto a sus profesores, para abordar desarrollos científicos, investigaciones de interés social y donde se inician en la investigación y en la innovación para aportar soluciones a necesidades reales que ellos mismos se encargan de identificar. Además, esta jornada no es solo una celebración de lo que ya hemos logrado, sino un punto de partida para lo que podemos llegar a construir juntos. Estamos en un momento histórico en el que la investigación e innovación responsable y la ciencia abierta son ejes fundamentales de las políticas europeas. El horizonte Europa y las reformas de la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país subrayan la importancia de la participación ciudadana como una vía para hacer la ciencia más inclusiva, ética y conectada con los problemas reales. En este sentido, nuestro compromiso desde la Generalitat es claro. Queremos que las universidades continúen siendo puente entre la ciencia y la sociedad, facilitando herramientas y recursos que cualquier persona puede involucrarse en la investigación. Queremos que más ciudadanos participen activamente en el diseño de proyectos que mejoren nuestro entorno y que vean que con su contribución estamos construyendo un futuro más sostenible, más justo y equitativo. Por ello, invito a todos los aquí presentes a aprovechar esta jornada de dos días a aprender, a compartir y sobre todo a inspirarse para seguir creciendo. La ciencia ciudadana no es solo una forma de hacer investigación, sino que es una forma de hacer comunidad, de que la sociedad crezca. Hoy iniciamos un diálogo que tiene el poder de transformar no solo el conocimiento, sino también nuestras relaciones y nuestro entorno. Muchas gracias a todos. Que esta jornada sea el inicio de muchas más colaboraciones en pro de la ciencia abierta, inclusiva y participativa. Y muchas gracias por la invitación. Es un placer poder acompañaros hoy. Muchas gracias, querida secretaria autonómica. Y desde luego tienes el agradecimiento de toda la comunidad por poder estar aquí con nosotros en el inicio de esta tercera jornada, porque es la tercera edición ya. Esto es una iniciativa que emprendimos pilotada por la vicerrectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad por Salomé. Emprendimos en esta legislatura porque nos parecía muy importante. Y también gracias por tu reconocimiento de lo que esto significa y de la apuesta de la Universidad Politécnica. Además, sabemos perfectamente que tienes siempre una agenda muy apretada, pero especialmente estos días, con lo cual el esfuerzo que has hecho para estar aquí con nosotros es muy importante. Por tanto, de nuevo, muchas gracias. Y también enhorabuena por esa iniciativa del Portal de la Ciencia, que la verdad es que yo creo que todos y todas hemos escuchado con mucho interés. Vamos a estar, desde luego, pendientes. Luego, querida vicerrectora, vicerrectores, autoridades académicas que nos acompañáis, personas atendiendo a las jornadas y, bueno, también en especial un saludo a las ponentes, los ponentes que van a participar en mesas o van a hacer presentaciones, porque he estado mirando el programa y me ha parecido más que interesante. Temas necesarios, de actualidad, de máxima actualidad, y yo creo que nos van a ilustrar muy bien a todos y, en particular, a una parte muy importante del público, que son estudiantes de doctorado, que se están iniciando en la investigación. Y si se van a iniciar, pues de alguna manera, como hace falta, entrando directamente en esa nueva cultura científica que se está desarrollando y que cada vez va más acelerada. Desde luego, es un placer, es un placer y un honor poder compartir con todos y todas aquí esta celebración de la inauguración de la tercera edición de las jornadas hacia una nueva cultura científica, que yo creo que va a ser un espacio clave para la reflexión y, sin duda, el avance de la investigación participativa. Creo que nuestra universidad ha mostrado ya desde hace tiempo un fuerte compromiso con la ciencia ciudadana. A través de proyectos, de diversos proyectos, personas que no son profesionales de la ciencia, ni científicas, ni científicos, han podido participar activamente en, por ejemplo, temas como la recolección de datos, identificación de problemas y también la búsqueda de soluciones. Aquí tengo algunos ejemplos muy interesantes que yo creo que son muy bien conocidos. Por ejemplo, uno es el proyecto de avistamiento de medusas, el Medus App, que yo también he utilizado esa, que convierte a los ciudadanos en los ojos de la ciencia para detectar la presencia de medusas en las playas o en mar abierto. Interesantísimo. Es una ayuda a la ciencia, desde luego, pero también aporta información a los ciudadanos en tiempo real de avistamientos para conocer el estado de las playas. También hay otras iniciativas tan buenas como el Mapatón de Percepción de Seguridad. Se explora la experiencia, las experiencias de las calles de nuestra ciudad, permitiendo a voluntarios reportar sus percepciones de seguridad en las calles de Valencia, contribuyendo, pues desde luego, de forma significativa a algo que podríamos llamar la investigación urbana. Muchos de estos proyectos cuentan con una gran diversidad de participantes, desde ciudadanos hasta profesionales, instituciones incluso. Hay otro ejemplo muy conocido, que es el de Mosquito Alert, que reúne a la sociedad civil, la academia, el gobierno y la industria, para abordar problemas que son problemas de salud pública. Es un enfoque que refleja modelos de innovación abierta, como el de la cuádruple hélice, que es, bueno, va más allá, como sabemos, de la triple hélice, porque el público, la ciudadanía, es otra de las partes, pasa de triple al cuádruple. Luego tenemos también los laboratorios ciudadanos y los Living Labs, como, por ejemplo, las naves Larinera o UPV Living Lab. El UPV Living Lab es un laboratorio creado en el campus, en este campus de Vera, con la finalidad de acelerar el camino hacia la neutralidad en carbono de la Universidad Politécnica de Valencia y de la ciudad. Queremos ser un laboratorio donde aprendamos y generemos experiencia que se pueda llevar más allá de las vallas de nuestro campus. Son espacios clave, tanto, como digo, las naves, como nuestro campus, como Living Lab, para la cocreación de soluciones innovadoras, respondiendo a las necesidades locales de forma colaborativa. Estos proyectos no solo involucran a los ciudadanos en la ciencia, sino que también cuentan con el apoyo del sector público y privado, que no solo utilizan los datos generados, sino que también contribuyen con retroalimentación para mejorar la gestión de sus entornos. Y, desde luego, no debemos olvidar el papel, que yo creo que es crucial en muchísimos casos, de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, como son bibliotecas, museos, centros educativos y laboratorios ciudadanos. Estas entidades contribuyen significativamente en la captación de participantes, la comunicación y la educación científica, llevando la ciencia más cerca de la sociedad, que es lo que queremos. Este impulso por la ciencia ciudadana, hay que decir que viene de lejos, pero creo que uno de los hitos importantes sería el programa Marco Europeo, que ya concluyó Horizonte 2020, y eso está continuando, evidentemente, en Horizonte Europa. Horizonte 2020 promovió la investigación e innovación responsable, y este es un enfoque que ha fomentado la participación de distintos actores sociales para trabajar de forma conjunta en procesos de investigación. Durante H2020, la ciencia ciudadana ganó relevancia a nivel europeo y español, particularmente bajo el marco de ciencia con y para la sociedad, aumentando considerablemente las iniciativas. Y no debemos olvidar que, a nivel nacional, la reforma de la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación de 2022, que yo he aplaudido repetidamente y el otro día se lo decía en el acto de apertura a nuestra ministra, fomenta la participación ciudadana en la investigación y la transferencia de conocimiento, que son aspectos clave para desarrollar más proyectos de ciencia ciudadana. Este apoyo se refleja en la asignación de fondos públicos para proyectos que involucran a la sociedad en actividades científicas, como parte de la investigación e innovación responsable y la ciencia abierta. Desde el Ministerio de Universidades sabemos que se están financiando proyectos específicos de ciencia ciudadana a través de convocatorias fundamentalmente de FECID, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, lo que refuerza el compromiso de acercar la investigación a la ciudadanía. Bueno, no puedo dejar de recordar y agradecer y felicitar a la parte de la comunidad universitaria, en particular de los equipos directivos de la universidad, que hacen posible que estas jornadas hacia una nueva cultura científica se celebren y, además, yo creo que tengan el impacto que tienen. En primer lugar, desde luego, la vicerrectora, la vicerrectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad, Salomé, que se incorporó a mi equipo precisamente con el proyecto de desarrollar estas cosas al máximo. Yo creo que es un gran proyecto y sin duda seguiremos trabajando en ello. Y, desde luego, con una colaboración, pues es difícil, esto es tan transversal que es difícil encontrar una estructura de la universidad que no pueda tener interés, pero, bueno, hay algunas que están más implicadas, por supuesto, como el vicerrectorado de Innovación y Transferencia, el vicerrectorado de Investigación, el de Ocupación y Formación Permanente, el vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento, por supuesto, el de Internacionalización y Comunicación y otros, y también, obviamente, el área de Comunicación de la UPV, el área de Acompañamiento y Orientación Integral del Estudiante, el área de Biblioteca, Documentación y Ciencia Abierta. Muchas gracias, Inma, por la organización de esto y por la conducción del acto, la editorial UPV y, desde luego, la escuela de doctorado. Estas jornadas constituyen un espacio fundamental para intercambiar ideas y explorar cómo transformar la investigación bajo un enfoque de investigación e innovación responsable, promoviendo la educación científica, el acceso abierto, la igualdad de género y, por supuesto, la participación ciudadana. Bueno, agradezco, ya lo he dicho al principio muchísimo, la presencia de todos los y las ponentes, pero bueno, me voy a referir en particular a algunos especialistas en ética y gobernanza, como son José Félix Lozano y Elsa González, que abren las jornadas. Muchísimas gracias y, desde luego, Sara San Martín y Rosa Arias, que hablarán mañana sobre el marco de financiación y los beneficios de las prácticas de ciencia ciudadana. Como decía, el programa me ha parecido muy sugerente y, bueno, podría estar aquí hablando más, pero porque me gustaría hablar de la inteligencia artificial, de las capacidades que estamos desarrollando de edición genética, etcétera, todos los retos éticos que suponen. Pero hay una cosa que sí que quiero mencionar, al hilo de uno de los títulos de las ponencias, que no recuerdo cómo era, pero viene a decir como que todo el que hace ciencia, de alguna manera, está haciendo arte. Y eso me trae a la cabeza, pues, el concepto de transdisciplinariedad. Hemos pasado de la multi a la inter y estamos en la trans. Y creo que es muy importante, porque es, de alguna manera, las metodologías y enfoques de distintas disciplinas tienen que trascender sus límites y ser aplicadas en otras y todo, siempre, pues, desde un enfoque que debe ser completamente holístico, ¿no? De todo, de la globalidad. Y es lo que me ha… No sé exactamente, creo que es de Joaquín Azagra, la ponencia. La verdad es que me gustaría saber, no sé si habrán textos que se puedan consultar, Salomé, pero me encantaría conocerlo. En conclusión, la UPV, siguiendo, además, los ejes de nuestro plan estratégico, el plan SIRVE, el plan 2023-2027, está no solo creando una nueva cultura científica más inclusiva, sino también promoviendo una ciencia que tiene un impacto real en la sociedad, permitiendo que cada persona, sin importar su formación, pueda contribuir al avance del conocimiento y a la resolución de problemas que nos afectan a todos y a todas. Este es el poder de la ciencia ciudadana, unir fuerzas de todos los sectores para crear una ciencia abierta y participativa en beneficio de toda la sociedad. Y dicho esto, pues, declaro inauguradas las jornadas, espero que sean muy fructíferas y muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, primero darle las gracias a María Jo por invitarme a moderar este panel de expertos. Yo soy Guillermo Palau, soy profesor en el Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria y compañero de Félix en el Instituto Ingenio CSICU-PV. Para mí es un placer moderar esta mesa, en primer lugar porque a Félix lo conozco desde hace más de 20 años, a él es un poco menos, nos conocimos hace unos meses en una tesis doctoral y creo que los temas y su disciplina es muy importante en universidades como la nuestra. Ambos son profesores de filosofía moral, introducen el concepto de ética y de ética aplicada en todo lo que es la formación, la educación y también la investigación en nuestras universidades y para mí ambos son un referente, ¿no? Un referente de pensamiento, un referente de ver las cosas desde una perspectiva diferente en este mundo y en esta sociedad donde los problemas son tan complejos, tenemos que aprender a hacer las cosas de manera diferente y ellos aportan esa visión de cómo, para qué, quién, para quién hacemos la investigación, la innovación y también un poco introducir estos conceptos en las prácticas también educativas, ¿no? Que yo creo que es algo muy importante. Yo conocí a Félix hace pues 20, un poquito más, en un grupo que teníamos de educación en valores, aquí con Cristóbal también que tenemos en la audiencia y desde entonces creo que personalmente a mí como ingeniero me cambió la perspectiva en la que entendía mis disciplinas, entendía mi investigación y me ha permitido de una manera muy transversal y muy transdisciplinar, como comentaba el rector anteriormente, plantear la investigación y mi docencia de una manera diferente. Entonces, para mí es un placer y un honor también y una suerte poder estar aquí moderando esta ponencia sobre ética y sobre ética aplicada en la investigación. En primer lugar, dará su presentación, su conferencia Félix, Félix Lozano, que él es profesor aquí en la Politécnica de Valencia, es catedrático y posteriormente Elsa González será la la que nos hablará de también de estos temas de ética y posteriormente haremos una pequeña discusión que también yo creo que podemos abrir un poco a que gente de la audiencia pues pueda intervenir, no sé, podemos hacer como un diálogo entre todas las personas que estamos hoy aquí. Entonces, cuando quieras, Félix. Bueno, y digo otra cosa, que cuando le preguntaba cómo le presentaba, me ha dicho, tú preséntame como buena persona. Entonces, bueno, eso aparte de todo lo que he dicho, además son muy buenas personas. Lo intentamos por lo menos, yo creo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí, especialmente gracias a la vicerrectora Salomé Cuesta y a todo su equipo por habernos invitado y por habernos facilitado todo y poder estar aquí. Y cuando lo digo, de verdad, es muy sincero, porque estas iniciativas, como ya han apuntado en la inauguración el señor rector y Ester, son temas que no son tan habituales o que no han sido tan habituales, pero que a nada que uno piensa se da cuenta que son temas realmente importantes, porque al final estamos hablando de hacer ciencia y cuando uno plantea o habla de hacer ciencia, siempre dice, ¿ciencia para qué? Siempre es para resolver problemas, resolver problemas humanos. Para unos pueden ser más importantes, para otros menos, pero al final la ciencia es una actividad esencialmente humana y es una actividad humana que lo que busca es mejorar la vida de la gente. Entendamos luego ya, como entendamos o discutamos, lo que se entiende por mejorar la vida humana, pero desde su origen esta ha sido la ciencia. Recuerda que Ortega y Gasset, bueno, un gran filósofo español que tiene textos muy interesantes, en uno de ellos, cuando hablaba de ciencia y tecnología y humanidades, decía, es que la ciencia y la tecnología es una actividad propiamente humana. Dice, porque los humanos somos los que interactuamos con el entorno intentando transformarlo para vivir mejor. Dice, otros animales, otras especies, decía él, lo que hacen es mutan, se adaptan, van evolucionando para adaptarse al entorno. Nosotros tenemos esa gran capacidad, a veces puede ser una desgracia, de modificar el entorno para adaptarlo a nosotros. Esto es lo típicamente humano. Bueno, y hecha esta introducción, yo lo que voy a presentar es algo que espero que os resulte de utilidad, porque es algo que pretende ser bastante práctico. Y es que cuando hablamos de ciencia ciudadana y de ciencia en general, hay que pensar el para qué se hace, pero también el cómo se hace. Y lamentablemente, a lo largo de la historia, hemos tenido muchos malos ejemplos, y ejemplos de lo que es la mala ciencia. Y sin llegar a extremos, que ahora os presentaré algunos ejemplos, sin llegar a esos extremos, es cierto que en muchas actividades científicas, por no decir en todas, hay impacto en la vida de otras personas. Hay cuestiones esenciales de las personas, de la humanidad, de la sociedad, en juego. Y por tanto, hay que pensar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Así, bueno, esta es brevemente mi introducción. Sí que en el punto 2 será un poquito más filosófico. Espero que les guste y que no… bueno, no les genere más problemas, pero es muy sencillo. Pero siempre cuando hablamos de ética y de temas de… bueno, ¿por qué hablar de ética? Lo mejor es poner ejemplos de extremos. Y aquí uno enseguida se da cuenta de la importancia que es. Ya digo que son ejemplos extremos, pero si ustedes recuerdan, la primera declaración que hay sobre ética de la investigación es la declaración de Nuremberg, que es después de conocer las barbaridades que hicieron los nazis en los campos de exterminio, donde experimentaban con seres humanos para probar mil cosas, desde el tiempo que tarda una persona en morir congelada, a hacer cualquier tipo de injertos y trasplantes, brutalidades sin nombre y que no… bueno, mejor no recordar. Pero eso se hizo y entonces se dijo, esto no puede ser, esto es inadmisible, esto hay que cambiarlo. Y ahí es la declaración de Nuremberg, que luego dio paso a la declaración de Helsinki años después. Pero lo que pasa es que pasamos 20 años o veintitantos años y tenemos otros casos que nos siguen diciendo, pues no sé si hemos aprendido mucho o no sé si se aprendió mucho. Y el Tuskiki Syphilis Study, que se desarrolló en Estados Unidos con población negra de origen africano y de origen esclavista, a los que se les infectaba con el virus de la sífilis para ver cómo reaccionaba, para estudiar y tal. Bueno, esto ya de por sí es una aberración, pero lo más grave de todo es que en esos años que duró el experimento, que duró varios años, ya se descubrió y se demostró que había una cura para la sífilis. No dijeron nada, siguieron infectando a esta gente y siguió sufriendo esta gente. O sea que dices, es que ha habido auténticas barbaridades que se han hecho en pro de la ciencia. Insisto que son casos extremos y no quiero caer en demonizar nada, ni mucho menos, pero bueno, es que la realidad es esta y es que ha habido estas cosas. ¿Cuál es la realidad hoy? Pues la realidad es que tenemos mucho conocimiento, el rector hablaba de inteligencia artificial, hablaba de manipulación genética, a nada que uno piense dices, aquí me surgen muchas dudas éticas, muchos problemas. Claro, mayor conocimiento, mayor poder, mayor riesgo y eso implica mayor responsabilidad. Y entonces tenemos que pensar si somos capaces o si hemos desarrollado suficiente la responsabilidad acorde al poder que tenemos. Desde luego ha habido un incremento de la diversidad y especificidad de los temas de investigación y mucha más complejidad, lo cual también genera desafíos éticos. Hace 30 años, pues quien trabajaba con máquinas decía, no hombre, aquí no hay aspectos éticos incluidos. Hoy cualquiera que trabaje en inteligencia artificial, por muy tecnólogo que sea, o por muy a la especificidad que vaya de la técnica, se da cuenta que hay temas éticos implicados ahí y en juego. Bueno, y una idea también importante es que, y esto quizás él se aportará, abundará más en ello, es que muchas veces cuando se habla de ética de la investigación o éticas aplicadas, la gente tiende a pensar, bueno, esto es una cuestión personal, lo que hay que hacer es conseguir tener buenas personas o personas con sensibilidad ética. Sí, eso por supuesto. Pero también tenemos que ver cómo las estructuras funcionan, cómo las universidades, los centros de investigación, las financiaciones internacionales, porque a ver si resulta que estamos por una parte pidiendo compromiso ético, responsabilidad, pero luego las instituciones a esto no se preocupan. No, las instituciones se deben preocupar y yo creo que están avanzando muchísimo y se están dando, bueno, muchos trabajos en muy buena dirección para crear lo que se llamaría una infraestructura ética, que alguien que hace investigación y se enfrenta a un dilema ético que no tiene por qué saber afrontarlo, porque no es su... pues tenga donde un comité de ética, tenga un departamento de, bueno, lo que sea, de responsabilidad, de gestión de datos, de... Estas cuestiones hay que tenerlas, ¿no? Bueno, y luego ya, y aquí anticipo, hemos tenido unos problemas, cuando hablamos de aplicación de ética a la investigación, hemos tenido problemas en cómo hacerlo. Donde primero se hizo esto, y como ya os he apuntado en los... bueno, por los ejemplos, fue en el ámbito biomédico. Y en el ámbito biomédico han tenido una manera de trabajar, identificar principios, desarrollar unos protocolos y aplicarlos a las investigaciones concretas. Cuando se ha empezado a extender esa visión de la ética a otros ámbitos, a ciencias sociales, incluso a humanidades, pues se ha copiado ese modelo. Establecemos un código, unos criterios y unos protocolos de aplicación. Y esto no siempre ha encajado bien. Por eso, una de mis propuestas hacia el final va a ser que el EZIC-SEFASESMENO o la autoevaluación ética es muy útil y muy necesaria y puede ser especialmente oportuna para este tipo de conocimientos. Bueno, aquí, como decía, bueno, voy a hablar un poquito de filosofía, pero no mucho y creo que lo entenderán. Fíjense, cuando hablamos de ética aplicada, el concepto de aplicación suele tener una perspectiva de alguien está arriba, nosotros, con nosotros, la gente que nos dedicamos a la filosofía, identifica los principios y luego va y dice a los diversos ámbitos, pues a la ingeniería, a los negocios, a la medicina, al periodismo, bueno, esto es lo que tienes que hacer y desde arriba se aplica. Ese es un modelo de aplicación que han defendido algunos y que es el que he llamado casuística 1, que tiene sus limitaciones. Puede ser una buena idea y es oportuno que se reflexione sobre cuáles son los principios y cómo se tienen que aplicar a la realidad. Pero es un modelo que tiene muchas limitaciones porque la realidad es muy diversa y a veces quien elabora esos principios o cómo se elaboran esos principios, la aplicación es más complicada. Entonces, decimos, ese es un modelo que tiene ahí. El otro modelo es el que lo que busca son los criterios sabios y prudentes. Vamos a ver lo que hace la gente, los buenos, los expertos en este ámbito y vamos a actuar como ellos. Todos los enfoques de buenas prácticas y todos estos modelos parten de este enfoque, del modelo de casuística 2, que también es muy valioso porque da mucha luz y puede, bueno, ilustrar y aportar, digamos, buenas ideas, pero también tiene serias limitaciones. Y el modelo 3, que es el de aplicación discursiva y que es en el que nosotros estamos trabajando, el grupo de Adela Cortina, Jesús Conil, Domingo García Marzá y, bueno, Elsa y yo también estamos ahí, lo que decimos es los dos modelos hay que crear una especie de síntesis. Tenemos que pensar muy bien cómo identificamos esos grandes principios, lo que se llamaría la parte de fundamentación, por qué estos y no otros, y eso hay que reflexionar, por qué el principio de privacidad, por qué el principio de igualdad, respeto, bueno, todo esto tiene que quedar muy claro en la fundamentación, digamos, en la legitimación. Y luego en la parte B es decir, vale, y ahora tenemos que pensar en cuál sería el procedimiento adecuado para aplicarlo a los diversos contextos, porque los diversos contextos tienen, bueno, situaciones especiales. Así pues, intentando clarificar, no sé si se leerá mucho, pero lo que decimos es, con este modelo, lo que estamos diciéndole a cualquier investigador o a cualquier persona que trabaja en este enfoque de éticas aplicadas, que a veces le hemos llamado ética integrativa, también hermenéutica crítica, porque parte de comprender la realidad de una perspectiva crítica, no aceptarla como tal, sino comprenderla e intentar introducir criterios normativos. Lo que decimos es, primero, tienes que conocer la lógica de la vida social, del grupo social en el que estás trabajando y ahí tienes que encontrar cómo ese principio común, que es el respeto a las personas, se incorpora en sí mismo, cómo hacerlo efectivo. El segundo nivel es un tema muy importante y es lo que Adela llama el modelo aristotélico, que la clave es pensar en los bienes internos. Me voy a detener un poco en esto porque es muy importante. Los bienes internos de una actividad son, digamos, la meta esencial que persigue esa actividad y no hay que confundir la meta esencial con las motivaciones personales. Supongamos que alguien entra en el ámbito de la investigación, dice, no, yo quiero hacer investigación porque me gusta, quiero hacer investigación porque quiero hacerme famoso o porque quiero ganar mucho dinero o por seguir una tradición familiar. Todo eso son motivaciones personales legítimas, no las cuestionamos. La cuestión es que ellas siempre tienen que estar subordinadas a la finalidad de esa actividad. Si la finalidad de esa actividad es incrementar el conocimiento en un área determinada, ya sea en políticas sociales, imaginemos que yo hago investigación sociológica, hago una investigación sociológica y me salen unos resultados y le resulta que esos resultados no se compatibilizan bien, voy a poner un ejemplo muy claro, ¿vale? Yo quiero tener impacto mediático, quiero que la gente me reconozca y quiero salir en los periódicos, ¿vale? Hago una investigación sociológica y resulta que los resultados que me dan no son nada espectaculares, son bastante corrientes, esperables, por tanto, no voy a salir en los medios. La opción, alguien podría decir, ah, bueno, pues altero los resultados y así salgo en los medios. Cuando yo hago eso, lo que estoy es anteponiendo mi motivación personal, mis intereses personales al bien interno de la actividad. Entonces, nosotros en las éticas aplicadas, que hemos publicado varias cosas en diversos ámbitos, en ingeniería, en negocios, en derecho, en periodismo, siempre decimos, lo primero es pensar muy bien cuál es el bien interno de tu actividad, qué es lo específico que ofrece tu profesión. Y a partir de ahí tienes que ir descubriendo qué valores, qué principios, cómo encarnarlos, pero nunca perder de vista la finalidad propia de tu actividad. Este sería un punto importante. Y el tercer punto es el punto de intentar aterrizar en la toma de decisiones en casos concretos. Bueno, ahí tienen más detalles, no quiero introducir más, pero quédense con esta idea de que es, primero, tenemos que identificar muy bien esos principios, reflexionar sobre ellos, aplicarlos a una praxis concreta, a una actividad concreta, que tiene una meta por la que cobra legitimidad social y por la que es valorada, y que alterarlo eso sería la corrupción, y después aterrizar a situaciones concretas y procesos de decisión concretos. Bueno, todo esto es una más o menos larga introducción para decir, bueno, y cuando yo hago investigación, todos los que están aquí, pues están haciendo investigación de una manera u otra en diversos campos, pero seguro que todos comparten la misma realidad. Es decir, yo tengo una idea o una hipótesis o un problema que quiero afrontar. Seguramente, ya sea en arte, ya sea en economía, ya sea en ingeniería, ese problema va a tener unas implicaciones sociales, algunas muy directas. Yo siempre digo a mis alumnos de ingeniería, el problema que tenéis es que si cometéis un error o si hacéis algo mal, las consecuencias a veces no se ven directamente. Si un médico comete un error o por una negligencia muere alguien o hace daño a alguien, enseguida lo ve, lo tiene delante y lo ve sufrir. Y claro, en profesiones o en actividades muy mediatizadas tecnológicamente, pues a veces esos resultados o esas consecuencias tardan en verse años y kilómetros probablemente de distancia. Pero eso no hay que perder de vista. Casi cualquier actividad tiene impacto. Bien, nosotros lo que proponemos es ese sistema de autoevaluación ética como el primer paso para introducir y desarrollar la ética en la investigación, en cada uno de vuestros ámbitos o en cada uno de vuestras investigaciones. Muy rápidamente, la autoevaluación es algo que se lleva trabajando desde hace muchos años, sobre todo en el ámbito de la pedagogía. Y es decir, frente y se compatibiliza mucho con el enfoque de ciudadana. Porque lo que dice es, en vez de yo desde fuera, el gran profesor o el gran maestro, yo decido los conocimientos que tienes que adquirir, establezco los criterios para evaluar y luego te hago los exámenes adecuados o las tareas adecuadas para evaluarte y yo te evalúo. Lo que el CFA Sesmen dice es, vamos a plantearle a los actores, en este caso a los estudiantes o en este caso a los investigadores, pregúntese usted qué quiere aprender o pregúntese usted qué problemas éticos está teniendo. Y cuando se pregunte eso, o cómo piense usted, imagine, proyecte las posibles consecuencias de su actividad en el entorno social y humano en el que está. Plantéese eso. Y a partir de ahí, usted vaya pensando cómo resolver esto. Bueno, este es el enfoque de lo que se llama el CFA Sesmen. Claro, como decía antes, tradicionalmente lo más fácil es cuando alguien se enfrenta a un problema, si está en genética, por ejemplo, pues va a las declaraciones internacionales que hay donde se establecen los criterios, mira y respeta. Está muy bien y hay que tenerlo. Pero, bueno, no se aprecia muy bien, pero si hiciéramos un diagrama así muy sencillo entre lo que es estandarizar y complejidad y aplicación e integración, claramente los códigos éticos están en un nivel de mucha estandarización y con un enfoque de mucha aplicación. ¿Cuál sería el modelo ideal o la situación ideal? Ante temas de mucha complejidad, pues para conseguir una mayor integración, tener un experto en ética o desarrollar, que eso también es a veces muy difícil. El punto intermedio estaría el ethics of assessment, o sea, esta auto-evaluación de la situación ética. Para eso yo les recomiendo encarecidamente que miren este documento, porque es muy bueno, lo tienen accesible en Internet y es un documento que se utiliza en casi todas las agencias europeas de financiación, pero en el Europea Resurs Council lo utilizábamos y es porque ayuda mucho a los investigadores a dos cuestiones. Primero, a identificar qué problemas puede tener, porque te recuerda qué problemas puede tener, y luego a dar orientaciones para cómo gestionarlo. Bueno, ellos establecen estos diez temas. Entonces, cualquier investigador dice, bueno, vamos a ver, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy investigando en un laboratorio con ingeniería de materiales, o ingeniería, bueno, en temas de ingeniería biomédica con tejidos, tejidos humanos o tejidos de ingeniería humanos, pues tú ahí vas mirando y dices, bueno, ¿qué me afecta? ¿Células embrionarias? No, esto no me afecta, vale. Paso, ¿células o tejidos humanos? A esto sí, hay datos personales, resulta que voy a coger muestras de no sé quién que eran pacientes de no sé dónde, hay datos personales, por tanto, me afecta. Entonces, uno va mirando y resulta que está haciendo investigación antropológica o arqueológica o de arte en algún tercer país, en Perú, en Bolivia, en no sé dónde. Pues bueno, pues uno dice, hay países no europeos involucrados y ahí puede haber determinadas cuestiones. Temas de salud y seguridad que puede afectar incluso a los investigadores. Resulta que voy a poner investigadores en mi proyecto o yo mismo voy a ir a sitios donde puede haber riesgo para mi salud o voy a utilizar determinadas sustancias tóxicas muy peligrosas. Bueno, pues uno va repasando todo esto y, bueno, uno que se ha añadido en el horizonte Europe es temas de inteligencia artificial, está muy embrionario, está empezando a desarrollarse, pero va a ir por ahí. Entonces, cualquiera de ustedes puede ir, buscar, decir, a ver, mi investigación afecta a estos temas. Cuando llegas ahí, luego sigues el documento, hay muchas recomendaciones, muchos, digamos, documentos y guías y, en fin, mucha bibliografía que puede ayudar. Pero tiene este esquemita que también es bastante fácil y que por eso yo creo que es muy útil para todo el mundo. No hay que saber mucho de ética para poder hacer esto. Entonces, te dice, bueno, en humanos, pues bueno, ¿la investigación implica involucración de personas? ¿Sí o no? Dices, pues sí, resulta que voy a hacer entrevistas a personas o voy a hacer investigación observacional. Bueno, pues lo tienes que tener. ¿Son menores? Pues cuidado, porque si ya son menores la cuestión es más peligrosa. ¿Son voluntarios? ¿No son voluntarios? Son, bueno, todas estas cuestiones y ahí te dan unas pistas. Entonces, lo que yo les recomiendo y por eso digo que es un primer paso, es que miren este documento, vean la investigación que están haciendo y vean en qué punto pueden encajar de esto. Y, bueno, en la segunda parte ya es una reflexión. Esto es algo que es muy útil, que es un instrumento, no es más. Es un instrumento que yo les recomendaría y les aconsejo que lo utilicen y que creo que puede ser un buen paso sin complicar mucho las cosas. Por supuesto, la Universidad Politécnica, y no lo hemos dicho, pero hay un comité de ética de la investigación. El comité de ética, si ustedes van a la página web del vicerrectorado de investigación, hay un apartadito de comisión de ética. Y ahí tienen mucha documentación, muchos formularios y muchas cuestiones que les van a ayudar. Bueno, a veces es un poco complicado, es un poco tedioso, pero es necesario. Y les aconsejo que se vayan acostumbrando porque es algo que cada vez se demanda más, que les van a pedir muchas veces en las publicaciones, en las revistas, en proyectos. Por supuesto, las entidades financiadoras lo están pidiendo y les va a ser de utilidad y necesidad. Bueno, ¿qué ventajas ofrecen estos sistemas? Pues yo creo que ofrecen un repaso sistemático y completo, como digo, de los desafíos, porque muchas veces nos hemos encontrado con que los investigadores no hacen cosas, pues no lo había pensado. A nosotros nos ha pasado a veces de hablar en ciencias sociales, por ejemplo, incluso en humanidades, que dicen, hombre, la ética, por supuesto y tal, pero es que no. Dice, ya, pero tú estás, no sé, consultando archivos privados de alguna persona. Ahí hay cuestiones de propiedad, cuestiones de autorización de quién tiene que dar derecho o no a esos. O sea, hay muchos asuntos que hay que llamar la atención, porque muchas veces la gente no es consciente. Esto sirve para llamar la atención, ofrece algunas normativas claras, es bastante analítico y bastante claro. Bueno, ahí lo pueden ver, pero tiene una serie de limitaciones o riesgos. Esto es lo que quería decir. Insisto, utilicenlo, es muy útil, está muy bien, pero a mi juicio tiene algunos errores. Y el primero es algo que se ha constatado. A la burocracia, yo creo que a nadie le gusta la burocracia, y si hay alguien, pues que lo diga. Pero yo creo que es algo que nos quejamos todos todo el tiempo, ¿no? Pero al final, la burocracia es estandarizar, estandarizar buscando objetividad, transparencia, claridad, no sé, cantidad de cosas. A veces quizás nos pasamos, ¿no? Pero entonces, esto es verdad que tiene el riesgo de entenderse o desarrollar una perspectiva del marcar la casilla, ¿no? Entonces, bueno, a ver, temas éticos. Yo voy mirando, sí, sí, no, no, sí, no, no, ya está, adiós. No es esa la idea. Eso es un riesgo, porque la mayoría de los asuntos éticos son más complejos. Claramente, hay algunos aspectos que puede decir, vale, pues no, y paso a otro. Pero hay otros que conviene pensarlo más, ¿no? Y no hay que quedarse con ese enfoque de, bueno, he rellenado un formulario y ya están resueltos los temas éticos, ¿no? Hay que, requiere más reflexión. Por ir acabando ya, ¿qué criterios proponemos nosotros para el desarrollo de un ecisfacismen reflexivo? Nosotros, cuando digo nosotros, a Elsa y el equipo que estamos trabajando en ética, aquí en lo que llamamos la Escuela de Valencia desde hace años, siempre hemos hablado mucho de, seguimos la ética del diálogo, de Apple, Habermas y demás. Y, básicamente, lo que estamos diciendo es que los imperativos normativos, los imperativos éticos, tienen que fundamentarse mediante la reflexión, el argumento y el diálogo, siguiendo una serie de criterios. Y eso intentamos extenderlo a otras cuestiones. Y una de ellas es esta. Yo creo que, primero, y aquí tiene mucho que ver con lo de ciencia ciudadana que acabamos de hablar, o que estamos hablando, y es que si nosotros este cuestionario, en vez de rellenarlo nosotros solos, lo que hacemos es decir, bueno, voy a reunirme con personas que van a participar en la investigación y les voy a pedir. Por ejemplo, si voy a hacer una investigación en pedagogía y voy a trabajar con maestros y con niños, pues, hombre, a lo mejor sería bueno que algunos de esos maestros que van a colaborar conmigo, algunos padres, bueno, reemplasen conmigo este cuestionario y veamos si es o no adecuado. Eso sería un criterio de inclusión, porque uno de los principios éticos fundamentales es que nadie puede estar excluido del discurso exante, de entrada. Todo el mundo tiene derecho a participar en las cuestiones que les afectan. Luego, no siempre es posible y hay diversas limitaciones, pero hay que buscar el camino y, desde luego, lo que no puedes es excluir de entrada a ningún grupo. Entonces, el primer criterio sería, pues, eso, inclusión, establecer ese diálogo. El segundo criterio sería el criterio de simetría. Esto es algo muy importante. Yo creo que también cuando hablamos de ciencia ciudadana habría que tenerlo en cuenta. Muchas veces se apela a la participación, pero es una participación más formal, o incluso me permite una participación un tanto imperfecta, en el sentido en que no todos están en las mismas condiciones de participación. Ya sabemos que es muy difícil llegar a la simetría absoluta, pero lo que sí que está claro es que una, digamos, un diálogo o una participación en las cuales hay unas personas que por conocimiento, recursos y tal están aquí y otras personas están aquí, pues, porque están en sus situaciones peor, de conocimiento, de realidad social, de situación socioeconómica, pues, no es una participación real. Ejemplos de esto, personas que hacen investigaciones en países de bajo ingreso, que se llaman, o en países en vía de desarrollo. Ha habido enormes abusos, claramente, de malas prácticas éticas, de investigadores de universidades de prestigio de Europa, que van al sur, hacen lo que les interesa y cuando acaban se vuelven y ya está. Y en el mejor de los casos dicen, no, si hemos consultado, si les hemos pedido, ya, pero ellos, pero realmente estas personas estaban en condiciones de entender lo que vais a hacer, lo que vosotros sacáis de esto, lo que les estáis dando. Bueno, pues, esforzarse en la simetría supone, primero, deslegitimar los diálogos tremendamente asimétricos, que no sirva como una coartada para justificar las malas prácticas, ¿no? Y, por poner un ejemplo muy concreto, recuerdo una investigación, decía, no, hemos creado un comité, del board con entidades locales y demás. Y, al final, allí lo que habían eran los líderes a tal o los que les habían dado cuatro prebendas y ya está, ¿no? Pero, ¿de qué han hablado? Ah, no. ¿Y por qué estas personas y no otras? ¿Y quién ha tenido derecho? Bueno, esto hay que tenerlo muy claro. Y, luego, la gran implicación de la simetría es que obliga al investigador a participar y involucrarse de verdad en mejorar las condiciones. Claro que sí yo voy a trabajar con grupos, no sé, muy lejanos a mí, que no entienden lo que estoy haciendo o que yo quiero conocer mejor su cultura, lo que sea. Tengo que esforzarme en explicarles muy bien que ellos entiendan, que decidan voluntariamente y conscientemente. Y, por eso, yo creo que es muy importante esta idea de simetría en cualquier tipo de diálogo. Por supuesto, ausencia de coacción y respeto a la fuerza del mejor argumento. Esto es una cosa en la que nunca dejaremos de insistir. Yo creo que lo que, bueno, Habermas y otros autores han dicho siempre, dice, en un auténtico diálogo lo que no valen son el que más poder tiene, el que más dinero tiene, el que más… Aquí lo que tiene que predominar es la fuerza del mejor argumento y, para eso, el único criterio es el diálogo racional. Vamos a discutir, vamos a presentar argumentos, razones que puedan o no ser universalizables, que puedan ser evaluadas contrafácticamente o como sea, pero esa es la clave. No puede ser que haya elementos de coacción, por supuesto, de imposición o de fuerza directa, pero tampoco sutiles, que se está dando y se ha dado muchos, por ejemplo, en investigaciones sociales. Bueno, y el último punto sería el tema de la publicidad y responsabilidad. Aquí la clave sería ser conscientes de que tenemos que hacer públicas las razones de lo que investigamos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Este es un criterio que no me da tiempo aquí porque quiero acabar ya, en extenderme, pero el principio de publicidad, que ya hablaba de esto Kant hace muchos años, decía, hay que defender públicamente con razones mis decisiones, mis argumentos y tal. Si soy capaz, la cosa va bien. Si no, eso ya hay que pensarlo. Bueno, en resumidas cuentas, yo lo que les planteaba o lo que quería plantear es el ethics efasesme en este instrumento que está ahí está muy bien como punto de arranque, lo podemos mejorar vinculándolo con los enfoques de ciencia ciudadana en la medida en que participe la gente y pueda ayudar, digamos, entre comillas, o de forma así simple, a completar este formulario que les he planteado. Bueno, esto es un poco lo que les quería decir. Es un tema complejo, que va más, pero que está ganando mucho prestigio y, sobre todo, y me gustaría que les quedara esto, es que es útil y va a ser necesario para su trabajo como investigadores. Porque es una demanda social, es una cuestión de justicia, hay que hacer bien las cosas. Y no solo bien metodológicamente y científicamente, sino también bien éticamente. Pero es que, además, la tendencia es a eso, se lo van a pedir las revistas, se lo van a pedir las agencias financiadoras, lo vamos a exigir las universidades y, por tanto, hay que tomárselo en serio y hay que empezar. Y si hay dudas, pues se pregunta y se busca y se pide ayuda, porque para eso estamos, pero creo que es un tema muy importante. Pues nada más. Muchas gracias y hasta ahora. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar de estas terceras jornadas. Creo que todas las universidades y todo científico, toda científica, debe de realizar esta reflexión, yo creo que cotidianamente, pero sin duda alguna las instituciones, las universidades deben de impulsar que esta reflexión acerca de qué tipo de ciencia hacemos, ¿no? Y el título de las jornadas creo que es muy acertado, ¿no? Hacia una nueva cultura científica, lo que quiere decir es que no hubiera una cultura científica, siempre ha habido una cultura científica. La cuestión es que decidamos, como decía el profesor José Félix, qué cultura queremos, ¿no? Porque la podemos decidir, podemos decir qué tipo de cultura queremos realizar. Y la Universitat Politècnica de València pone al servicio de todos sus investigadores, investigadoras y servicios, ese momento de reflexión. Y creo que eso solo, como voy a defender a lo largo de mi exposición, es ya muy importante. Y luego, porque a nivel personal, cada vez voy viniendo más a la Universitat Politècnica de València por diferentes motivos, pero ya llevo mucho tiempo, porque con José Félix hemos llevado toda nuestra trayectoria académica y profesional conjuntamente. Yo desde la Universitat Chaume I y él primero desde la Fundación Endor y luego con la Universitat Politècnica de València, y para mí es como, no sé, como mi hermano casi ya, ¿no? Y al menos lo somos como colegas, que hemos crecido juntos, ¿no? Y que hemos ido configurando esta posición respecto a las éticas aplicadas que él ha mencionado, que yo no voy a repetir, y que mantengo, ¿vale? Es decir, aquí hay como una pequeña transición. Imaginen que hay como una transparencia de transición, porque todo aquello que el profesor Félix ha mostrado me sirve de base a mí. Pero luego también, porque tengo otros vínculos con su universidad, pues en temas de género, en temas de diversidades y también de gestión de la igualdad y la diversidad, también con la vicerrectora Salomé Cuesta. Y también yo fui directora de la Universidad de Peramachos y he visto a la directora de aquí, de esta universidad, y eso, pues no sé, es como que te das cuenta de que en la universidad pública crecemos juntas, ¿no? Y eso creo que también es un síntoma muy saludable. Hecha esta introducción que muestra que me siento como en casa, yo lo que voy a profundizar más o adentrarme es en algo que ya ha mencionado el profesor Lozano y es, se puede hacer una autoavaluación, nos ha señalado él, se puede hacer con una perspectiva ético-discursiva, que ya ha señalado él, y la cuestión es si eso además se puede hacer a nivel institucional y qué imbricación tiene con el día a día nuestro como investigadoras e investigadores. Les voy a hablar desde lo aprendido en un proyecto, un proyecto que a mí me cambió un poco también la vida, el Edna System, es un proyecto que realizamos y coordinamos desde la Universidad de Valencia, desde la Universidad Chaume I, perdón, dos años del que voy a hablar, sobre todo de sus resultados, ¿vale? Es un proyecto que hicimos desde el horizonte 2020 de la Unión Europea y lo que hicimos fue definir un sistema de gobernanza ético que pudiera ser utilizado tanto por instituciones que desarrollan investigación como las universidades, pero no solo, con también otro tipo de institutos, y aquí a lo mejor hay institutos de la Universidad Politécnica de Valencia, que fuera también, que se pudiera utilizar para las entidades que financian ciencia, porque las entidades que financian ciencia están marcando también qué tipo de ciencia hacemos y qué cultura científica promovemos, y también para institutos o centros de investigación. Ese proyecto que finalizó, ahora estamos inmersos, ahora como partners, como socios, la Universidad Chaume I, no como líderes, en otro proyecto que es el Catálisis, que es un proyecto que está en el horizonte Europa y que lo que estamos intentando dentro de nuestra universidad y a nivel europeo es catalizar, es decir, acelerar procesos que habíamos identificado en el Edna System. Entonces, les voy a hablar desde marcos teóricos, pero desde marcos teóricos que además hemos ido tomando nuestra propia medicina, porque el Edna System es un proyecto que implicaba la aplicación e implementación en instituciones y esa implementación la hicimos en la Chaume I, y ahora lo que estamos haciendo es acelerando algunos procesos. Por tanto, les hablaré desde la teoría y la práctica. Si solamente hubieran aquí investigadores e investigadoras y, sobre todo, doctorandos y doctorandas, yo les suelo hacer esta pregunta y hacemos un formulario, que no lo vamos a hacer ahora, pero les hago esta pregunta rápida, que no es un self-assessment, pero sí que el self-assessment funciona un poco de esta manera, ¿vale?, como ha explicado el profesor Lozano, y te hace preguntas del tipo, si tienes en cuenta aspectos éticos, es decir, de integridad, de honestidad. Entonces, tú te tienes que preguntar, a priori, si para ti crees que eso es importante o no es importante y en qué grado. Si la persona que responde a estas pequeñas preguntas rápidas lo hace desde una cultura científica que no tiene una reflexividad ética interiorizada, a muchas de estas cuestiones suele decir que es poco importante, pero cuando le vas detallando en qué consiste cada una de estas cuestiones, al final de toda la charla volvemos a hacer la pregunta y entonces cambian realmente las respuestas, ¿vale?, porque sí que es verdad que cuando nos planteamos desde cualquier tipo de investigación, más humanística, más tecnológica, de derecho administrativo, es decir, da igual, ¿vale?, sí que hay para todo, transversalmente y además de una forma interdisciplinar, como decía el rector de su universidad, ya tras disciplinaridad, ¿vale?, es decir, en verdad la ética está transversalizándolo todo, aunque no seamos conscientes a veces de ello y lo que hacemos nosotros con esto y con estas ponencias es mostrar que debemos de hacerlo de una forma más consciente, ¿no? Mi guión va a ser en primer lugar mostrar de alguna manera el contexto, ¿no?, ese contexto de una investigación e innovación responsable, RRI por sus siglas en inglés, y el contexto de la ciencia abierta, que el horizonte Europa y que esa cultura científica europea con valores, ¿no?, explicitados está marcando. Luego mostraré cómo puede impulsarse esa cultura a nivel de gobernanza institucional y eso será mostrándoles los resultados que hemos ido, contándoles un poco el proyecto de EnnaSystem y el resultado de cómo lo hemos hecho en la Universidad de Chaume I. Luego les profundizaré un poquito, depende del tiempo, en algunas preguntas que son claves por las que empezar y que sería como profundizar en el self-assessment que ha mostrado antes el profesor Lozano, es decir, no sustitución, sino profundización en algunas de esas cuestiones, y cómo lo hemos hecho, por ejemplo, en la Chaume Primera y en alguna experiencia de las implementaciones europeas. Y luego recomendaciones muy prácticas, tanto a nivel organizativo como individual, porque hay una cuestión que ha señalado y por la que voy a empezar, para que se entienda todo el tiempo que no podemos separar la investigación que hacemos a nivel individual de cómo nuestra institución, en este caso organización de la Universidad Politécnica de Valencia, nos pone los miembros o nos exige, o lo que nos exige también los sistemas de publicación, los sistemas de financiación. Es decir, la actividad individual de investigación está relacionada con lo que nos exige nuestra organización, cómo nos lo pide, qué herramientas nos da también para hacer una buena investigación, y aquí creo que las universidades nos estamos poniendo mucho las pilas, y luego lo que nos piden los sistemas de financiación y los sistemas amplios, europeos e internacionales. Los sistemas internacionales, ya lo ha mencionado antes el profesor José Félix, nos están exigiendo para publicaciones realmente pertinentes, podemos decir, porque son pertinentes no porque sean curricularmente pertinentes, sino que son pertinentes para los retos sociales que tenemos y los retos que la humanidad tiene, piden que lo hayamos hecho esa ciencia con una serie de criterios, porque no cualquier ciencia nos vale, y que lo haga con una serie de explicación de cómo lo ha hecho. Nos lo pide la publicación, si solamente lo queremos hacer por términos curriculares personales, pues si quieren ustedes publicar en buenas revistas, en buenas publicaciones, les van a pedir que hagan una buena ciencia, cada vez lo hacen más. Pero nosotros les pedimos que lo hagamos por conciencia, no solamente porque si no, no me van a publicar, sino porque hagamos una ciencia a la altura de nuestra sociedad. Bien, la ética en investigación y la innovación es, como ya he señalado, puede ser vista desde diferentes puntos de vista. Uno es como un objeto de estudio en sí mismo, hay gentes que nos dedicamos a la ética de la investigación, nosotros lo estamos haciendo, y de la ciencia, puede ser un sistema social de escrutinio y monitorización de la ciencia, es decir, hay de hecho entidades, observatorios, que lo que hacen, habrán visto múltiples noticias, de hecho suelen salir en los medios de comunicación, de entidades que se dedican a ser observatorios de cuando se hace mala ciencia. Aquello de, ha habido un investigador de origen chino, que él mismo se ha convertido en referín, se ha convertido en investigador, ha enviado su paper a una revista, ha falsificado y ha generado diferentes cuentas de revisor, y ha conseguido que le publiquen un montón de revistas, un montón de artículos, un montón de revistas, y luego resulta que, bueno, ni los datos eran ciertos, etcétera, etcétera. Eso por poner un ejemplo, y hay entidades, organizaciones, que sirven de escrutinio crítico y monitorización de la ciencia. Es decir, hay entidades y personas, científicos y científicas, que como colegas o como organizaciones no gubernamentales están escrutando para que hagamos una buena ciencia. Pero luego también la ética de la investigación y de la innovación es un conjunto de reglas y procedimientos, también científicas. Por poner un ejemplo, está el códex, están las reglas y guías para una investigación científica de la Unión Europea. Es decir, esa estandarización de la que hablábamos antes. Y también puede ser entendido, y es donde yo voy a abundar y a aportar en esta presentación, puede ser ese proceso continuo en la que se va integrando las demandas morales que la sociedad en su conjunto tiene con respecto a qué tiene que ser mi investigación. Cuando investigo, por ejemplo, en polímeros, qué objetivo tiene, el objetivo final que tiene esa investigación. O qué objetivo final tiene cuando investigamos sobre hidrógeno verde. O sobre, es decir, a quién estamos sirviendo y para quién estamos sirviendo. Es decir, procesos institucionales o legales a través de regulaciones, pero también el propio proceso de investigación científica, trabajando para la excelencia. La gobernanza ética de la investigación y la innovación, por tanto, se entiende que tiene que ser institucionalización de procesos dentro de las organizaciones, en conjunto con los sistemas legales, jurídicos y políticos, que favorezcan la excelencia. Es decir, que nos favorezcan un entorno a las investigadoras e investigadores para que hagamos una buena ciencia. Una ciencia a la altura de las exigencias, de la ciencia con y por la sociedad, que decíamos antes. Esa promoción de las mejores prácticas. El proyecto Ethna System, que comenzó en el año 2020, justo con la pandemia, y que finalizamos el año pasado, en el año 2023, tenía ese objetivo, el desarrollar e implementar un sistema pensando en organizaciones, del tamaño o del tipo que puede ser una universidad. ¿Para qué? Para promover que en áreas clave, que se veía que ya existe un consenso, ese consenso de hermenéutica crítica que mencionábamos antes, sobre determinados temas, lo fuéramos aterrizando en las universidades, en los centros de investigación y en las entidades de financiación, para que se promovieran de una forma clara. La cuestión, nosotros lo que hicimos en primer lugar es ver qué tipo de sistemas de gobernanza, qué modelos de gobernanza e iniciativas existían en el entorno internacional. Y vemos que existían diferentes modelos. Unos se basaban solo en la autorregulación, el problema y los problemas que tenían. Otros que se basaban en los riesgos. Por tanto, y este lo conocerán muchos porque desde el ámbito, especialmente las ingenierías, se viene hace mucho tiempo trabajando con los impactos, los impactos de riesgo, pero este solamente atiende las consecuencias a futuro, pero no piensa en el objeto de lo que se investiga. Es decir, veíamos los pros y los contras de los diferentes modelos y, bueno, tienen en el cenodo, tienen en acceso abierto todo lo que son los resultados de estos análisis y de estos estudios. Y lo que vimos dentro de estos modelos es que, de forma coherente con ese modelo de una ciencia abierta, que tenga en cuenta a los afectados por la ciencia en el presente y en el futuro, y que además haga una ciencia siguiendo el modelo también de Living Lab, es decir, de generando con los afectados en el mismo proceso científico, científico, integrándolos en el mismo proceso científico a los afectados en un proceso de Living Lab y de cocreación, que también se ha mencionado antes, lo mejor era trabajar desde un modelo de gobernanza basado en una ciencia que genere confianza y luego en una ciencia que trabaje desde la anticipación y una ciencia que trabaje desde la identificación y valoración de las necesidades que los afectados consideran como legítimas. Por tanto, combinando tres de estos modelos. El marco teórico, no voy a abundar en él, ya sabía que iba a ser presentado previamente, simplemente para que nos sirva de transición, pero sí que tengamos en cuenta que los marcos de gobernanza que establezcamos dentro de la universidad y que promogamos tienen que ayudar a nuestros investigadores e investigadores a que sí que puedan introducir en los diseños de las investigaciones aguas arriba y desarrollado y aguas abajo, es decir, en el diseño, en la ejecución y luego en la puesta en marcha y en la evaluación de la investigación en los cuatro momentos, tienen que ir incorporando el diálogo con los afectados por el propósito de la investigación que tenemos. Y entonces estaremos haciendo una ciencia, al menos procedimentalmente, que se vaya acercando a aquellas expectativas que tienen los afectados por nuestra investigación. Y eso hará una mejor ciencia. Así es como lo señalaba la Unión Europea también en el año 2011, donde el grupo de trabajo, y aquí también tenéis una experta en la Universitat Politècnica València, en la cual estuve en la tesis doctoral, junto con lo mencionaba el moderador de la mesa, con Irene. Bueno, pues esa investigación e innovación responsable, la Unión Europea, viene trabajando en esa concepción de que tenemos que incorporar a todos los afectados, que es un reto fundamental que esto se haga en todo el proceso del diseño de la investigación. Por tanto, a quienes estáis haciendo vuestro proyecto de tesis doctoral es fundamental y a quienes acompañáis a los directores y directoras de tesis es fundamental y de proyectos. Y que para eso, ellos nos decían en esa investigación e innovación responsable, recuerdo que tenemos que procedimentalmente, nuestras investigaciones tienen que anticiparse, tienen que realizar una identificación muy clara de a quiénes hay que incluir, qué personas, qué entidades, qué organizaciones, a qué comunidades tienen que estar incluidas en esos procesos de investigación, de diseño, la investigación, ejecución y luego implementación y evaluación, de una forma deliberativa. ¿Qué procesos de reflexividad tenemos que desarrollar acerca de los valores, de los objetivos, de las consecuencias que va a generar nuestra investigación? Teniendo en cuenta que todas las profesiones y ciencias tienen unos marcos deontológicos, pero además tenemos que reflexionar acerca de los propios valores de nuestros marcos deontológicos, lo que denominamos reflexividad de primer y segundo orden, seguir las pautas que nuestras, por poner el ejemplo de la biomedicina, hay unos códigos claros de conducta y de investigación con seres humanos, pero al mismo tiempo tenemos que reflexionar cuando los estamos aplicando, si con la aplicación de esos criterios estamos consiguiendo el objetivo final que queríamos que era dar una solución fructífera, humana a la altura de las expectativas y legítimas y que pudiéramos poner en la esfera pública, como se mencionaba antes, hacer público o no. Y luego una responsividad, es decir, dar a conocer, publicitar, difundir los avances de la investigación, antes se ponía el ejemplo de la mala práctica, cuando retenemos un resultado de investigación que puede ser beneficioso y lo retenemos por unos motivos que pueden ser económicos o políticos o geopolíticos, y esto se hace mucho en ciencia. Luego también dentro de esa investigación e innovación responsable, además de ese proceso que se entiende que es lo que haría una ciencia responsable y ética, se ha avanzado mucho en algunas de estas áreas. Son áreas y podemos añadir más, pero son las áreas en las que la Unión Europea con el horizonte 2020 más trabajó, ahora con el horizonte Europa, en lugar de trabajar con ellas de forma separada, está trabajando con ellas de una forma más integrada, pero son la ética, la integridad en la investigación, que ahora veremos que tiene que ver con la honestidad, con la responsabilidad del investigador e investigadora, temas de gobernanza, que veremos que tiene que ver con el sistema del que voy a profundizar más, que tiene que ver con el código de investigación, con los sistemas de comités de ética, con los sistemas también de las líneas éticas, que tiene que ver con la equidad de género en las investigaciones, con el compromiso público o public engagement, con ciencia ciudadana a veces se ha traducido, aunque no es exactamente lo mismo, con la educación ciudadana, es decir, con educar a la ciudadanía acerca de la ciencia y con el acceso abierto. Bien, no voy a entrar en estas cuestiones. Lo que sí que es muy importante, y este es un de los aprendizajes, yo creo que mayores que hicimos en el EFNA Sistemas, teníamos que proponer un sistema, que es el que les voy a mostrar, que no fuera burocrático, antes ya se ha hecho mención a algo que nos pesa mucho en las universidades, la burocracia. El sistema de gobernanza de la ética de la investigación no tiene que ser burocrático y no tiene que ser tampoco superficial, es decir, aquello de relleno tics, porque el rellenar tics a veces no produce reflexividad y no produce un cambio de cómo voy a enfocar el objetivo de mi ciencia. Por tanto, la cuestión es que tiene que ser un sistema que vaya más allá de la burocracia y la tecnocracia, que tiene que estar acompañado, y aquí las universidades nos tenemos que poner, como decía antes, mucho en las pilas, los servicios de los vicerectorados de investigación, en cada universidad lo tenemos organizado de una manera, pero las oficinas técnicas de investigación tienen que ser sistemas en los que ayuden al investigador e investigadora a poder resolver y a poder orientar una buena investigación. Tienen que ser facilitadores y facilitadoras, no meramente tecnocracia. En esas oficinas tienen que haber expertos o expertas, eso lo veremos, es una de las defensas que se hace desde este proyecto y uno de los aprendizajes que hemos hecho. Dentro de las oficinas técnicas tiene que haber gente que conozca y que sepa y que tenga conocimientos de lo que es una investigación ética, de lo que se está esperando en las investigaciones a nivel internacional, a nivel medioambiental, de sostenibilidad, de proceso de datos, de perspectiva ética, de integridad, para que nos acompañen, para que, si tengo dudas, nos acompañen. El principio ético que guía la gobernanza ética, la investigación y la innovación ha de ser la justicia expresada en las demandas y exigencias de la sociedad y, por tanto, esas son como esas líneas que no debemos de cruzar, porque si nos llevan a abismo y a una mala ciencia, y, además, no cruzarlas y tenerlas en cuenta nos va a permitir generar, construir. De alguna forma, esta imagen es lo que quiere mostrar. La moralidad y la justicia en la ética no nos dicen solo lo que no tenemos que hacer. Y nosotros, en esta Escuela de Valencia, con la ética aplicada con la que trabajamos, intentamos trabajar no solo sobre lo que no, sino sobre todo sobre lo que sí. Y lo que sí hay que hacerlo con los afectados, con ese proceso de gobernanza. Eso genera una ciencia en la que las expectativas legítimas que podemos tener con respecto a los objetivos de la ciencia estén incardinados. El enfoque de la ciencia abierta a nivel internacional, no solamente europeo, pero Europa está poniendo ahí mucho las tintas, lo que intenta es promover, por tanto, ese proceso colaborativo abierto, el intercambio sistemático de conocimiento y herramientas que sea lo más rápida, lo más generalísticamente procesible que sea. Es decir, que la ciencia y el científico y científica, y ya veis que insisto mucho en esto, no pensemos solo en nuestro currículum personal. Y digo el no solo porque también tenemos que hacerlo, ¿vale? Porque tenemos que hacer nuestras carreras profesionales. Pero lo que no puede ser es que nuestra carrera profesional impida el avance de la ciencia. Y más en las universidades públicas, y en esto insisto mucho, ¿vale? Estamos financiados y cuando la financiación es pública, los resultados tienen que ser públicos, tienen que ser abiertos. Tenemos que poder compartirlos todos. De hecho, todas las financiaciones públicas ahora lo exigen. No te lo puedes guardar para ti. Yo soy de la generación del tío Gilito, pero los que sois de Bob Esponja, que creo que ya empezarán a haber gente de Bob Esponja, ¿vale? Es el señor Cangrejo, ¿vale? No podemos guardarlo para nosotros, ¿vale? La ciencia abierta lo que dice es que tenemos que generar ciencia a la altura de las expectativas de la sociedad y de quienes van a recibir los resultados de nuestra investigación. Además, tenemos que ponerlo a su servicio y tenemos que colaborar. Y esto tenemos que hacerlo, ¿vale? Por tanto, una investigación de ciencia abierta implica compartir los descubrimientos científicos más recientes en abierto, cuanto más mejor los datos, los procesos, los resultados. Y para eso necesitamos, como universidades, pues que nuestras bibliotecas, que nuestras instituciones pongan recursos para que eso lo podamos hacer de una forma sistemática. Y luego formación, para que desde el principio nos digan cómo lo tenemos que hacer. Y esto, quienes somos, quienes estamos en la carrera intermedia, intermedia senior, no venimos de esa cultura. Por eso yo creo que el título de verdad, que creo que habéis acertado completamente. Vamos hacia una nueva cultura. Y esto significa cambiar hábitos. Y para cambiar los hábitos necesitamos, como dice mi vicerrector de investigación, ir sembrando capas. Él es un convencido, y yo también lo soy, de que es la formación. Es decir, tenemos que empezar, no vamos a cambiar toda la cultura de la universidad así, pero sí que es verdad que tenemos que ir haciendo capas. Y poco a poco iremos viendo una oleada diferente. Hay que compartir con otros investigadores y investigadoras y con la sociedad. Esto es fundamental. Nuestra ciencia no está a nuestro servicio. Está al servicio de una sociedad que es la humanidad. Y esto puede sonar así muy de, no sé si de mis mundos, ¿vale? Pero de quiero la paz. Pero es que tiene que estar al servicio de la humanidad. No tiene sentido la ciencia. Como decía Moren, no hay posibilidad de una buena ciencia sin conciencia. No es posible. Y la conciencia tiene que ser una conciencia de la humanidad. Y luego, dialogar sobre los avances y los retos de un modo más transparente y dinámico. En muchas ocasiones, pues por conseguir los fondos, en ocasiones no lo hacemos. Es un craso error. Y tengo que decir que, por experiencia propia, cuanto más se trabaja de ese modo, uno más accede a financiación y a mucha financiación. Es decir, yo creo que por experiencia, y esto lo digo de verdad, creo que es como se alcanzan grandes proyectos, trabajando de esa manera. Nosotros así lo hemos vivido en la Escuela de Valencia. Aquí podría parar, pero no lo voy a hacer, ¿vale? Porque así las preguntas las tenemos al final. Habíamos quedado antes que lo haremos así. ¿Cómo lo podemos...? Ahora he insistido en el marco, ¿vale? Y qué es una investigación de ciencia abierta responsable. Ahora, ¿cómo podemos generar un marco organizativo de gobernanza que eso lo favorezca? El EtnaSystem lo que hace es proponer que exista en toda organización esta estructura. Hay un vídeo súper cortito. Voy a intentarlo porque no lo he intentado antes. Si no funciona, os lo explico. Pero lo explica más brevemente el vídeo, ¿vale? Voy a ver si se conecta y si vemos que tarda mucho. ¿Qué significa esto? Que no, ¿verdad? Pues nada. Lo que muestra el sistema de gobernanza ética, al final, como el proyecto lo que hizo fue diseñarlo en forma como de construcción de una casa, ¿vale? Uno puede construir en su institución la casa de diferentes modelos, como luego os diré. Pero al menos tiene que tener una base que es la base de aquí abajo. pone RRI, que es como un oficial, una persona experta en aspectos de investigación e innovación responsable. Es decir, que tenga un conocimiento, no diré experto, pero sí para poder saber dónde buscar la información y cómo, que tenga una formación acerca de qué significa ética de la investigación, una investigación con perspectiva de género, una investigación de ciencia abierta. Es decir, que pueda dar esa primera entrada, ese primer conocimiento. Y que cuando le llegue un investigador o investigadora o un proyecto con dudas, que pueda, de alguna forma, orientarle. Ese sería, y que cuando llegan los proyectos a las comisiones de ontológicas o comisiones de ética y de la investigación, a los diferentes, que antes de que lo enviemos, a veces tenemos dudas. Pues que tengas una persona a la que levantar el teléfono o hacer una consulta o que vaya haciendo ya una FAC para que tengamos ese avance. Luego, si tenemos el apoyo, el liderazgo de la institución está apoyando este sistema de gobernanza, lo mejor sería hacer un código de ética de la investigación. Nosotros hemos hecho un código para la investigación y para los doctorandos al mismo tiempo. Y los colores lo que significa es las temáticas que recoge ese código. El código recoge todas aquellas temáticas que dentro del Living Lab nosotros hicimos con nuestros grupos de interés internos y externos a la investigación, porque lo hicimos aplicándolo, y las otras implementaciones en Europa lo hicieron del mismo modo. Hicimos un código ético y de la investigación que cada uno tiene el suyo propio dentro de ese Living Lab. Luego necesitamos, la columna del centro, es un comité de ética de la investigación, que luego puede tener comités específicos de seres humanos, de animales, biomoleculares, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero un comité de ética donde puedan llegar y donde se pueda promover esa ciencia, esa forma de trabajar a la altura de las expectativas, ir incorporando nuevas expectativas para reflexionar, para modificar el código ético, etcétera. Y luego una línea ética. A ver, en muchas ocasiones los códigos están, pero no se cumplen porque no hay un seguimiento. Para que haya un seguimiento tiene que haber formación de la gente que lo conozca y luego tiene que haber un mecanismo en el que si no se cumple o si se considera que hay algún aspecto que falta, se pueda decir a la institución, oye, que esto no está funcionando o aquí hay un abuso de poder o, oye, que creo que este compañero o compañera o creo que esta investigación que se ha publicado ha parcelado los datos o etcétera, etcétera. ¿Vale? Una línea ética implica, puede ser una, nosotros le llamamos así, puede ser la línea general de la universidad que tenga una entrada solamente para investigación o que si entra por allí se deriva investigación y que se trabaje dentro del comité. Cada institución depende de los recursos que tenga, de la base que tenga, de la cultura que tenga y del liderazgo que tenga, va a ir avanzando en todas las temáticas, o sea, más colores, más, más, todas las columnas o solamente algunas de ellas. ¿Vale? Esto es lo que estuvimos trabajando. Y voy a, y como os decía, ¿vale? La construcción de la casa dependerá del liderazgo que haya y de la, de los instrumentos que ya tengamos de base dentro de la institución, pues poder construir el tipo de casa. Del proyecto Ethna System existen una serie de guías que son abiertas, están en el cenodo y la institución puede, y dice paso a paso cómo puedo ir construyendo mi casa, pone el ejemplo general de cómo sería lo mejor y luego cada institución con eso puede empezar los Living Labs para ir quitando cosas, poniendo cosas, que es lo que hicimos nosotros en nuestro proyecto. Como os decía, lo implementamos en estas entidades, en la Universidad Chaume I y en nuestro Parque Tecnológico lo hemos implementado ya también. Y a medida que os decía el Ethna System, teníais ya el ejemplo, ¿vale?, que os mostraba nosotros. Y con esto finalizo, tenemos este Código de Buenas Prácticas, que sí que hemos incorporado a todas las cuestiones, las cuestiones de integridad, las cuestiones de perspectiva de género, las cuestiones de compromiso público y las cuestiones de acceso abierto. Se forma, todo doctorando y toda doctoranda tiene que formarse en el código, tiene que firmarlo. Todo investigador y investigadora que recibe fondos nuestros del proyecto de investigación, firma el código ético, de manera que vamos haciendo esa capa que os decía, que la gente lo vaya conociendo, que vaya viendo de qué forma se tiene que hacer la investigación. Y de los cuatro aspectos que os mencionaba, voy a dejarlo en este, por ejemplo, en acceso abierto, el código, y así es como se hace la formación también, nos preguntamos qué puede hacer la institución y qué puede hacer el investigador o investigadora. Cuando se hace la formación, lo que se hace es mostrar qué es lo que hace la institución para favorecer esa ciencia abierta, ese acceso abierto, con datos, procesos y resultado, qué mecanismos, qué se espera, qué procesos, y luego se hace la cultura acerca de qué tienen que hacer los investigadores e investigadoras. Recomendaciones a la institución que defina con claridad cuáles son las buenas y las malas prácticas, lo puede hacer a través de ese código propio ético de investigación y doctorado, que defina ese sistema de gobernanza con mucha claridad y que lo dé a conocer, en muchas universidades no está claro a quién le tengo que decir qué, que se genere confianza en la investigación y para eso, bueno, pues contar qué investigación hacemos y cómo la hacemos y que se desarrollen políticas y planes de acción, de formación continua y que sea cíclica. Y el investigador e investigadora, y esto sí que es el final, tenemos una responsabilidad individual, personal, muy importante. Pasamos casi, bueno, pues algunos de vosotros todo vuestro tiempo laboral, otros más del 60% de vuestro tiempo de trabajo está dedicado a la investigación. Yo creo que no hay mayor satisfacción que saber que lo que hago tiene una repercusión y que esa repercusión es positiva y que además que no va a ser cuestionada y que no la tengo que poner debajo de la alfombra, que no tengo que esconder ese artículo, esa aportación, esa conferencia y que está a la altura de mis conciudadanos y conciudadanas. Yo creo que eso es fundamental. Un sistema de gobernanza ética intenta promover también que el oxígeno de la ética también lo podamos vivir como investigadores e investigadoras. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Elsa. Bueno, yo voy a empezar un poco el debate, pero sí que me gustaría que en algún momento, tenemos 20 minutos, ¿no? Hasta las 12 que tenemos, bueno, 20 minutos para poder discutir, hablar, comentar un poco sobre las cosas que nos han traído tanto Félix como Elsa. Y yo voy a empezar, pero sí que me gustaría abrir la posibilidad de que en algún momento cualquier persona del público, así de los participantes, pudierais también participar. Yo voy a empezar con una pregunta. Voy a ser el típico moderador que se lleva un poco a su terreno, lo que me gusta a mí, pero bueno, por eso lo abro al resto de la gente. Pero hay un elemento que sí que me gustaría que igual pudiéramos profundizar un poco o que pudiéramos discutir un poquito más, porque es algo que ha salido desde el principio, incluso en la primera intervención del rector, que es el concepto de transdisciplinaridad, ¿no? Que es un concepto que está muy de moda, ¿vale? Que, como bien decía el rector, pues está en el centro de la mayoría de las convocatorias europeas y en la mayoría de las políticas que están planteando a nivel de investigación y que creo que tiene mucho que ver con cosas que habéis hablado, ¿no? Sobre el extractivismo, como comentaba Félix, ¿no? Un poco sobre el tema de la justicia como elemento fundamental, ¿no? En nuestra investigación, el tema de la asimetría, ¿no? Y, pues bueno, me gustaría que saber un poco cómo lo entendéis, ¿no? Porque al final es un concepto que, bueno, que tiende un poco también a no ponernos de acuerdo, ¿no? Muchos de los investigadores, ¿no? Que nos encargamos o que nos dedicamos a estos temas. Y simplemente también un poco, por si podéis decir algo, de esta nueva vanguardia que hay sobre el tema de la investigación no centrada en lo humano, ¿no? O sea, que otros aspectos como la naturaleza o elementos, digamos, no humanos, pues también tengan un papel predominante, ¿no? En estos conceptos, ¿no? De justicia y transdisciplinaridad. Yo lo dejo ahí y, bueno, podéis decir lo que queráis, realmente. Bueno, respecto a la transdisciplinaridad, yo creo que, bueno, nosotros siempre la hemos defendido y ejercido, porque las éticas aplicadas funcionan conjuntamente con, es decir, para avanzar en cualquiera de los ámbitos ámbitos en los que trabajamos de ética aplicada, por ejemplo, en la ciencia, tenemos que trabajar, de hecho, con científicos de los diferentes ámbitos para poder realizar propuestas. En los proyectos de investigación yo creo que hay algunos, como se mencionaba por tu parte y también por el rector, el horizonte Europa ya dice, bueno, pues en los equipos ten en cuenta que otras disciplinas tienen que decir algo e incorpora personal dentro de tus equipos de trabajo, al menos de trabajo, ¿vale? ¿Qué significa esto? Decía antes, hay como… Si pensamos en un proyecto de investigación y hay cuatro partes al menos en el diseño, yo sí que tendré que tenerlos en cuenta para mostrarles a lo mejor mi idea desde mi punto de vista, pero para que sea transdisciplinar, dejarles que me hagan aportaciones en el piloto, la propuesta, la hipótesis que yo tengo de partida. De esa forma estás ya practicando, o sea, ya en términos prácticos, la transdisciplinaridad. Sí que es cierto que a veces no es sencillo, porque los lenguajes que utilizamos necesitan como traductores, ¿no? Es decir, a veces necesitamos como un traductor que no lo tenemos de serie y no estamos ejercitados, pero sí que es cierto que… Por eso yo creo que hay que buscar los espacios para que no sea yo te lo paso y tú me das un feedback, sino que yo me siento contigo, te lo explico y tú luego, ¿vale? Y se genera un diálogo. Es decir, el discurso o la generación de un discurso con argumentos desde las diferentes disciplinas es fundamental. ¿Por qué? Porque si no, a lo mejor el feedback que yo te doy por escrito, yo no soy capaz de interpretarlo cuando me llega y, por tanto, no soy capaz de… Estoy hablando en términos quizás muy prácticos, pero aunque somos de ética, somos lo más práctico del mundo. Es decir, ¿la transdisciplinaridad es necesaria? Yo creo que sí. ¿Se puede practicar? Sí. ¿Va a hacer una ciencia? Al principio nos va a hacer más lentos, porque no sabemos interpretar a veces el discurso o los argumentos del otro. Y eso va a requerir un aprendizaje mutuo. Nosotros hemos participado en algún proyecto como los de neuroética, cuando estuvimos con el equipo que está trabajando con el Human Rights Brain europeo y nos decían que la dificultad que tenían era esa. Es decir, que a los éticos les decían sí, sí, decirnos lo que tenemos que modificar, enviarnos un informe. Y decían no, es que te lo envío y no me entiendes. Es decir, nos tenemos que sentar para ver cómo queremos que diseñéis el proceso de investigación y de… Porque si no era… ¿Me explico? Es decir, creo que una de las dificultades va a ser ponerlo en práctica, creer realmente lo que es y ponerlo en práctica. Y el otro no digo nada porque así… Bueno, gracias. Bueno, pues, en transdisciplinaridad, solo una cuestión que siempre que oigo hablar del concepto me viene a la idea una frase que a veces utiliza Adela Cortina. Dice, la realidad tiene problema las universidades-departamentos. Lo que quiero decir es que los problemas son complejos y cualquier problema de salud, cualquier problema de salud pública, quiero decir, cualquier problema de investigación, de circulación, de tráfico, de motores, tiene un impacto en la vida de la gente y hay aspectos que hay que tener en cuenta. ¿Qué pasa? Que por organización del conocimiento históricamente se ha ido evolucionando a la especificidad, al especialismo. Entonces, eso ha tenido unas ventajas. Hoy tenemos gente que sabe muchísimo y en profundidad de temas muy concretos. Bueno, es que no hay tiempo para todo. Entonces, uno se hace especialista en un circuito X y pues eso es lo que trabaja. Bien, eso es así y es inevitable. Lo que no hay que perder de vista es que al final el conocimiento y resolver esos problemas requiere un enfoque transdisciplinaridad en el que exige la colaboración en un mismo nivel de acuerdo y de simetría, ¿no? Porque eso no puede ser que yo hago lo mío pero bueno, para esta parte tangencial, pásame a ver lo que piensas tú, etcétera. Entonces, en ese sentido yo creo que es eso, que es absolutamente necesario, ¿no? Y hay que trabajar en esa línea. Aquí sí que podríamos entrar a discutir si a veces se crean nuevos conceptos para cosas que antes ya se hacían, si es diferente respecto a la buena ciencia en algún sentido, porque bueno, yo creo que tendríamos ejemplos de científicos que hace años, antes de que se utilice este concepto, ya trabajaban con ese enfoque, ¿no? Pero bueno. Y respecto a la investigación no centrada en lo humano, pues no, no estoy muy al día y muy al tanto de a qué se refiere en esto, ¿no? Pero yo aquí, con toda la humildad del mundo, siempre me acuerdo de Kant y las condiciones de posibilidad de la experiencia. Al final, nosotros vemos el mundo que vemos por nuestra propia configuración y demás. ¿Qué hay otras maneras y qué hay otros mundos posibles? Pues no lo sé, pero estaría abierto. Hombre, yo creo que la visión de la ciencia en la investigación donde el ser humano o el hombre, o sea, el ser humano ya no es el centro y se, bueno, y se entiende que descendemos del mono y que estamos al mismo nivel que cualquier, pues eso ya está hacia el tiempo integrado, ¿no? Pero otras cuestiones yo ahí no me atrevería a decir más porque no lo sé más. Gracias. Genial. Bueno, dejó de abierto que si alguien quiere decir o comentar… ¿Sí? Dale, Oscar. Hola. Bueno, enhorabuena a los dos ponentes. Me han parecido muy interesantes las dos ponencias. Un comentario, una pregunta para el profesor Lozano. Estaba pensando en el Ethics Self-Assessment en Questioner que has presentado. Claro, me parece muy útil para hacer una evaluación exante del proceso de generación de ciencia, pero me planteo qué pasa una vez la publicación, digamos, o sea, el artículo ya está publicado o la patente ya está registrada. De alguna manera el investigador pierde control de cuál es el uso que se hace del resultado de esa investigación. Por poner un caso extremo, ¿no? No sé, a lo mejor la investigación que se hizo para… donde terminó en la bomba atómica, a lo mejor si el investigador hubiese hecho un self-assessment le hubiese salido muy bien. Pero luego, claro, se pierde control sobre el uso que se hace. Entonces, no sé, mi pregunta es si realmente el investigador tiene, digamos, alguna responsabilidad sobre ese uso final y si la tiene, si existe alguna herramienta o si existe algún marco que se pueda tener en consideración para esto. Muchas gracias por la pregunta. Es realmente muy, muy interesante y difícil de responder. Sí, como tú bien has dicho y yo creo que no lo he explicado claramente, esto es un exante. Tú te haces antes de empezar. Luego, conforme vas haciendo la investigación, puedes encontrarte unos problemas, puedes ver que sí que los habías anticipado bien o no. A lo mejor dices, pues aquí me equivoqué. Pero bueno, ya tienes una sensibilidad, una reflexión y lo vas enfocando. Una vez tú has hecho el procedimiento de acuerdo a lo que consideras que son los estándares éticos y todo va bien, publicas unos resultados y esos resultados efectivamente tú pierdes el control una vez. Sí que en el ethics of assessment hay un par de puntos donde esto se puede entrar. Uno de ellos es que te preguntan por lo que se llama el doble use, es decir, sobre todo en este caso si tiene uso posible de aplicación militar o no. Porque muchas veces hay tecnologías y te preguntan explícitamente, vale, vale, tú vas a investigar esto para cómo evitar no sé qué, pero ¿esto podría tener aplicación militar? Y si tú dices sí, podría fácilmente tener aplicación militar. Todo el tema de comunicación, drones, por ejemplo, ahora es un tema muy sensible. Entonces, ahí ya te dice, bueno, cuidado. También te piden el ethics of assessment, otra variante de esto es si tú identificas cuestiones de riesgo, haz un risk assessment, es decir, haz un riesgo, una especie de evaluación de riesgos de qué puede pasar cuando esto llegue a… Por ejemplo, hemos estado… Bueno, cuando digo hemos es que, no sé si lo he dicho antes, estuve dos años trabajando en Bruselas evaluando proyectos con este tipo. Entonces, ahí vi muchos proyectos. Entonces, por ejemplo, investigaciones sociales en entornos de conflicto, donde claramente hay un objetivo muy legítimo, el valor del conocimiento está muy bien, pero tú sabes que si ese conocimiento de cómo funcionan, imagínate, las redes de apoyo mutuo entre personas que viven en zonas transfronterizas para el comercio irregular. Si esa información que tú has detectado cae en manos de grupos de traficantes, de grupos no sé qué, puede ser problemática. Entonces, ahí sí que te exigen hacer un informe de riesgos de cuidado, anticipa qué va a pasar. Entonces, eso sí que está más o menos previsto. Lo que es más difícil es que tú una vez saques una publicación, una tecnología, no sé qué, alguien saque y lo use para otro. Si has patentado o hay algún tipo de derecho sobre eso, sí tú puedes ejercer algún tipo de control. Pero si no, ahí hay que confiar en el sistema en que lo permita, no lo permita o lo limite. Bueno, muchas gracias por las dos conferencias. Yo querría preguntarles qué les evoca la idea de poder crear oficinas de participación en las universidades que diesen apoyo a los grupos de investigación que van a desarrollar un proyecto o tienen una línea de investigación en la cual quieren establecer un diálogo más o menos permanente con distintos actores y no vinculado exclusivamente a proyectos. Porque si bien es cierto que cada vez hay más financiación para poder establecer estos procesos de participación ciudadana, suelen estar vinculados a proyectos y cuando acaba el proyecto, pues a veces se puede dar la situación que el grupo de investigación pierda la capacidad de mantener estos diálogos. Si se podría crear algo similar a los comités de ética, pero que diesen un servicio de facilitar el diálogo. Bueno, a ver, yo creo que hay unas oficinas que muchos tenemos, por ejemplo, de cultura científica y divulgación de la ciencia, que a veces entre sus funciones están teniendo esa relación con diferentes grupos de interés y favoreciendo ese diálogo sobre algunas temáticas. Por ejemplo, pues si ahora hay un interés especial o tenemos unas investigaciones o grupos de investigación que están trabajando especialmente en turismo, ¿vale?, pues hacer algunos diálogos con grupos o con entidades que dentro del entorno en el que la universidad está… Eso se está haciendo en diferentes universidades del Estado español, ¿vale? Lo que hacen es… Pues si voy a… Tengo unos grupos de investigación muy potentes o un instituto muy potente en turismo, pues lo que hago es mantener un diálogo constante para ver qué problemáticas se ven en ese ámbito, en esa temática, qué peligros tiene, ¿vale? Que si no se hace de alguna forma en la que la universidad, en este caso, o el instituto, si no lo abre demasiado… Perdón, si no lo abre mucho y lo conduce mucho, puede convertirse en que los grupos de poder, ¿vale?, de la sociedad sean los que más voz tienen. ¿Qué pasa? ¿Vale? Cuando… Nosotros, por la experiencia que hemos tenido estos años, cuando haces grupos de este estilo y tú llamas a tus empresas, a las organizaciones no gubernamentales, a las comunidades educativas, si el proyecto tiene que ver… Hay una fatiga también del grupo de interés para participar en ese tipo de eventos. Es decir, aquellas organizaciones que son más grandes, medianas y grandes, tienen mucho personal y cada vez que te llama la universidad para decir, oye, ¿qué vamos a hablar de este tema? Porque nos interesa saber qué es lo que os interesa para que enfoquemos la investigación más pegada a aquellos intereses que podéis tener y que… Pues, ¿qué pasa? Es que me están llamando de muchos sitios ya y yo estoy aquí para hacer otra cosa. Lo digo así muy rápido, pero esto pasa. Se llama la fatiga del stakeholder, ¿vale?, de la participación externa. Esa es una… La fatiga puede pasar. Es decir, que no hay que abusar. Por otra parte, está la cuestión del poder, que las más grandes y que tienen más estructuras se pueden permitir con más facilidad enviar a la gente y que su voz se oiga más. Entonces, la simetría aquí que intentamos mantener es más difícil. Pero dices, es que quiero que estén… Porque tienen un discurso muy interesante y tal, pero te dicen, mira, es que no podemos, ¿vale? Entonces, lo que estoy diciendo es… Lo veo muy importante. Creo que todas tenemos… Todas las universidades tenemos algo de una manera u otra que a lo mejor no está muy desarrollado porque a veces es difícil. Pero sí que sería muy interesante. Es verdad que las nuevas tecnologías a lo mejor nos tendrían que abrir la puerta para pensar de qué forma lo podemos hacer sin que si fuera… Que generara mucha fatiga y que además garantizara que todas las voces estuvieran. Y luego también hay una cuestión muy importante que yo creo que eso… Todo lo que es el ámbito de la perspectiva de género nos lo ha mostrado. A ver, hay voces invisibles. Y aquí sí que es verdad que esa oficina de participación, como tú la mencionas, pero que puede ser de ciencia ciudadana o de ciencia abierta, de las universidades, tendría que… Tendría que reflexionar muy bien para poder ser capaz de invitar y abrir cuanto más posible. Porque hay voces que están silenciadas o voces que no piensan que son importantes para la investigación. Y lo son, ¿vale? Nosotros nos hemos encontrado en algún proyecto que se ha llamado a algún grupo o alguna entidad que dice, pero yo que tengo que ir a hacer ahí a la universidad a deciros nada. Porque creen, primero, que no tienen nada que decir. Entonces, uno a la pregunta que nos has hecho antes, por ejemplo, respecto al medioambiente. Asociaciones medioambientalistas, la experiencia que yo tengo porque he trabajado en algún proyecto, que necesitábamos una voz y un discurso, tienen una posición a veces de ganar y perder. Es decir, no quiero ir porque no quiero que me instrumentalices, ¿vale? Cuando yo quiero esa voz, porque considero que es la voz de lo no humano medioambiental. ¿Me explico? Entonces, creo que ahí tenemos mucho camino por hacer, ¿vale? Para hacerlo bien, para no generar fatiga, para incluir a lo invisible y para ser capaces de los discursos de legitimidad, de humanización que existen, de los vulnerables, etcétera, que se atrevan a venir a la universidad, ¿no? O a los grupos sin generarles fatiga. Yo creo que ya es casi la hora de cerrar, pero os quería hacer una última pregunta, así como muy rápida y como muy directa, que es un poco sobre la formación como investigadores en temas de ética, de justicia. Cuando empezamos nuestras carreras, porque tienes un contrato, porque también obligatoriamente los departamentos, pues hacemos formaciones de prevención de riesgos laborales, hacemos formaciones igual técnicas, a lo mejor algunos, sobre cómo utiliza el poliformat y demás, pero se dedica muy poco tiempo a estos temas, ¿no?, que son fundamentales, como estábamos viendo. ¿Cómo importante pensáis que sería el hacer de manera obligatoria el que cualquier persona que se dedicara a investigar tuviera que formarse en estos temas? A ver, el tema de la obligatoriedad siempre tiene sus dos caras. Tú lo obligas a la gente y la gente lo hace de prisa, corriendo y de mala gana y al final no se lo cree. El tema de la voluntariedad es que, bueno, al final la gente que ya está convencida es la que se forma y los que no, pues no se forman. Pero si me preguntas directamente mi opinión, yo te diría que de la misma forma que a cualquier investigador, imaginemos que está trabajando en matemáticas o estadística, tiene que saber manejar el MATLAB. Cualquier persona que trabaja en temas de ciencias sociales tiene que saber trabajar programas de estadística, programas de tal. Esto es algo esencial. O sea, es que deberían saber qué cosas se puede hacer, qué no, cuáles son los protocolos. Nos hemos encontrado compañeros que hablando de lo que están haciendo y de repente hacen cosas y te dicen, pero ¿cómo estás haciendo eso? Y no has pedido autorización, no has pedido permiso, el consentimiento informado no refleja esto, no sé qué. Y te dicen, uf, y os puedo garantizar que son investigadores muy buenos, con muy buen corazón, muy buena sensibilidad y ningún tipo de… pero dicen, ¡buah! Pues no había caído, pues no pensé, yo pensaba que aquí no pasaba nada, esto no era importante. Entonces, creo que es absolutamente esencial. Debería exigirse como se exigen otras cosas que son para hacer buena ciencia y buena investigación, no es más. Yo también opino lo mismo y mecanismos ahora tenemos con las escuelas de doctorado. Nosotros, por ejemplo, con este sistema que habéis visto antes, que ya os he dicho, los investigadores y investigadoras noveles, los que entran en los programas de doctorado, lo tienen dentro de la formación transversal, como formación transversal. Y además, sí que es verdad que hay que hacer mucho esfuerzo en que esos cursos sean teórico-prácticos, cuanto más taller, mejor. El ejemplo que os he puesto de la pregunta hasta que pongo al principio es porque yo doy cursos de formación en escuelas de doctorado, en Cantabria también, por ejemplo, y lo que hacemos es hacerlo de una forma en la que el investigador o investigadora en la primera etapa, cuando está pensando en el diseño de la investigación, se haga ya esas preguntas y se vaya con esas preguntas al director o directora de tesis y le diga, oye, es que en el curso me han dicho que tengo que, para finalizar el curso, que me haga estas preguntas y cómo lo voy a incorporar. Y si he pensado en incorporarlo y cómo pienso incorporarlo. Y me han proporcionado estas herramientas y he pensado que lo podría hacer así. Pues además de forma transversal, con talleres cortitos, directos, pues una metodología y perspectiva de género. Porque, bueno, hasta algunas de las posiciones más abiertas, más asépticas, de los proyectos más asépticos necesitan una perspectiva de género, por ejemplo, para hacer, yo qué sé, las pruebas, pues que las pruebas se hagan en hombres y mujeres, que si haces un grupo de discusión sobre no sé qué, que haya un equilibrio para que estén menos diferentes. Hay que decir que es que son aspectos que se pueden implementar. Y gracias por la pregunta. Pues muchísimas gracias. Yo quiero darles, pues bueno, las gracias tanto a Félix como a Elsa por haber venido, por habernos contado, haber reflexionado sobre estos temas que a mí parecen fundamentales, ¿no?, en nuestra práctica diaria. O sea, muchísimas gracias. 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 Gracias.